A ver, porfa, porfa, necesito que se tomen esto en serio, que se hagan serias las cosas, por favor. Perdón, perdón. Estamos haciendo un nuevo intro, porque estuvieron con que no les gustó el nuevo intro que hicimos. Vamos a cambiarlo de nuevo. Acompáñenme, esto no es un episodio de Ñam Ñam, recuerden que estamos de vuelta el 9 de agosto en Casa Comedia TV, todos los viernes a la 1pm. Acompáñenme a ver cómo hacemos el nuevo intro. Rafa nos va a acompañar porque, pues, así como lo recuerdan en el episodio pasado en el que cambiamos el intro, pues tuvo una participación importante, no solo por su propuesta gastronómica, sino por toda la comida que se tragó. Piencitas, y yo estamos compartiendo la hamburguesa y Rafa se lo está tragando solo. Por ello, Rafa nos va a ir sugiriendo, pues, detalles en el camino. Vamos por pollo. Pollo frito. Another day, another dollar. Este es el KFC de Shola, porque más vale Shola que mala compañía. No es cierto. Uh, aquí grabamos con Giselle. Fantástico episodio, ¿no? Me insimulamos un video de amigos. ¿Me puedes regalar una cubeta de 8 piezas? Brancita. Hola, ¿qué tal? Veas, Brian. ¿Ah? Este es chido. ¿Pueden $199, por favor? Claro, hay que pagarme, ¿verdad? Qué p***. Trae mi tarjeta, con la que como gratis aquí, pero la deje en la oficina. No, no tengo esa. No, 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 no. No, no tengo una tarjeta, Brian. ¿Por qué no la pediste? Por el p*** de haberla pedido. Ok, va a ser un roll, un hand roll, por favor. ¿Alergias a algún alimento? Alergia a la mala vibra, nomás. Ya hicimos ese chiste, ¿verdad? Ya hicimos ese chiste antes, ¿verdad? Dos mil veces. ¿Alergia o algo que no? No. A la mala onda. Oye, Ricardo, ¿cómo podemos pagar todo lo que haces cada viernes? Smash a like. Avienta un like, activa la campanita, suscríbete. Ah, aquí están los parados que tanto te gustan. ¿Me puedes dar, por favor, cinco tacos al pastor? Una orden de bistec con tocino, por favor. ¿Qué más? Nada más. ¿126, por favor? 126. Fueron 126 barros. Gracias. Más 20 de propina. No vienen propinada a la banda, es como mejor nos van a tratar en restaurantes. Si no dan propina, no nos van a tratar tan chido cuando regresen. Denme una propina y los van a tratar bien cuando regresen. ¿Y esa hamburguesa? ¿Cuánto es? 250. Recuerden que hay merch de ñam ñam, que cuesta más barata que esto que acabamos de comprar ahorita. Entren al link y compren su merch de ñam ñam extravaganza. Está en la cajita de la descripción. Chao, gracias. Bye. Vamos por arroz. Tenemos arrocito rojo, ya empezó a llover, así que hay que apresurarnos. Sí, sí, estamos otra vez en la Condesa, porque el mejor helado está en Roxy. ¿Me van a decir algo? Pedimos, ¿qué? ¿Pote? ¿Pote? ¿Cuál te gusta más? ¿Es rojillo? O fresa, mira. Fresa, fresa, se ve bien chido. ¿Ya viste pistache? Te veo que tiene un color bien bonito. Piensa en todo lo que te vas a comer. Pasta, pastel, falta el pastel, falta la torta. Ah, la pasta ya la pedí, fueron doscientos. ¿Puedes dar por favor una ronda de que el... Mira, milanesa y jamón, ¿no? ¿Milanesa con jamón? ¿Es raro? No, milanesa sola. Milanesa sola. Estamos haciendo un intro en el que va a haber mucha comida, pero parte del motivo por el que estamos haciendo este episodio es para demostrar que nos vamos a comer esa comida. ¡Cómo caigan! Cuarenta. Una torta cuesta exactamente lo mismo que unos sabritones. Quedarías mejor si llegas a unas reuniones con una torta, ¿no? Porque ahí todos denle una mordida. Ah, la propina. Gracias. Que estén chidos. Nos falta el pastel, nada más. Este lugar ya lo habíamos visitado con Tania Rincón. Chequen el episodio de Pan de Muerto. ¡Qué delicia de episodio! Yo creo que algo así, ¿no? Sí, estaría increíble. Te quitamos la tapa. ¿Cuál? El de lejos. Se me antoja, eh. Fueron trescientos veinte pesos. La pastelería suiza lo vale. En cada cosa que otorga lo vale. En cada pastel de aquí es extremadamente delicioso. Eh, no piensen que traigo tanto dinero en la cartera normalmente, por favor, ¿eh? No vayan a pensar eso. Fue para este episodio. Para todo esto, ¿tú qué hiciste, Osvaldo? Estás despidiendo de la pizza, los hoteles y el espagueti. ¿Por qué le falta una rebanada? Te estás tragando la pizza. Regresa. Es prop. Es verdad. Queremos aclarar que nos vamos a comer todo esto. Queremos aclarar esta parte. No vamos a despedir si hay comida. Aparte, el motivo por el que se está haciendo este episodio es mostrar que sí somos buenos marranos, pero sí nos tragamos todo. Oficial de Ñam Ñam, a la venta en el link. Esta de amigos me la regaló Diego Sanasi. Mandaste tus fotos, hiciste tu casting. Mandé una foto desnudo en la que me tapé con crema de afeitar mis bolainas. ¿Y quién me tomó esa foto? Mi mamá. Mi mamá me ayudó tomando una foto a su hijo en pelotas. Esta otra de Ñam Ñam. Este diseño ya no existe. Si ustedes alcanzaron el Ñam Ñam, que afortunados si no avisen ni sacamos más. Esta se vio en el episodio de Stretchy. ¡Son camisas rosas! Es que todos se laven las manos, ¿no? Llega el verano y las manos en el... Llega el verano y las manos en el... Mano. Si no han visto ese video, el link está en la descripción también. Llega el verano y las manos en el... Manito en el... Manito en la mano. Es tocino aquí. No, no. Ay, qué... Es el chubro. Y ahora sí, los dejamos con el estreno del intro en Ñam Ñam Extravaganza. En el próximo episodio. Ahorita no. Ahorita de... O sea, era como lo hacíamos. No se los vamos a soltar ahorita. Es un intro. ¿Por qué soltamos un intro al final de un programa? Mejor soltamos un... Outro. Bienvenido. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bienvenidos. Y... Tres. Dos. Uno. ¡Cion! ¿Cuál pasó? Por favor. Muchísimas gracias. Qué amable. Tres. 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 Tres.